Los torrenciales aguaceros caídos últimamente en piñas originaron varios derrumbes y el taponamiento de la toma de agua, motivo por el cual la población está padeciendo parcialmente de la escasez de líquido vital, lo que está siendo superado por las cuadrillas municipales. Los trabajadores de la municipalidad vienen operando emergentemente en la limpieza de los escombros para tratar de que la población no padezca largas horas de la escasez de agua para el consumo humano, pero la situación es preocupante. A más de lo señalado, los aguaceros caídos últimamente en piñas provocaron varios destrozos en los sectores rurales originando cuantiosas pérdidas para el sector agropecuario, pues de acuerdo a la información oficial se han afectado varias granjas avícolas y porcinas en los sectores rurales de piñas. Entre los sectores productivos y poblacionales afectados constan los recintos de San Pedro, La Libertad, Palosolo, El Palto, Buenos Aires, entre otros, lugares en los cuales a más de los criaderos de pollos también se cultiva maní, maíz y otros productos de la zona. Los propietarios perjudicados, según se dijo, tienen créditos en el Banco Nacional de Fomento y por lo mismo enfrentarán dificultades en los pagos, señaló uno de los perjudicados, agregando que se necesita la ayuda estatal frente a la emergencia.